Hola, 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 muy buenas noches, muy buenas noches, estamos aquí en Detalles Flores y Sabores con el rico garbancito, los ricos garbanzos, garbanzos ¿No conoces, no? Lo que son los garbanzos, no me digas que no pues aquí en España se consume mucho en los pucheros pucheros tradicionales bueno, vengo aquí a hacer esta colaboración para Detalles Flores y Sabores el canal de mi cuñada en Perú, al cual pido que se suscriban activen la campanita para aumentar más suscriptores ¿Vale? Y puedan ver los postres y las colaboraciones o aportaciones que yo hago de vez en cuando El garbanzo destaca por ser una fuente destacable en hidratos de carbono de absorción lenta de absorción lenta que producen una asimilación gradual de la glucosa esto evita el desequilibrio de los niveles de azúcar y genera una energía constante energía, si te estás carente de energía de fuerza, de ganas cómete, guízate, cocínate algún plato con garbanzo otro día yo cociné, lo dejé enfriar le puse atún le puse pimiento rojo, pimiento verde porque sé que tiene que ir combinado todas las legumbres tienen que ir combinadas con vitamina C para la absorción de todas las propiedades y beneficios ¿Vale? es muy proteico pero al mismo tiempo muy pobre en grasas saturadas y rico en fibra por lo que contribuye a regular el colesterol ya lo saben familia, amigos para regular el colesterol al combinar garbanzos con cereales arroz, cuscús la calidad de sus proteínas aumenta ojo la calidad de las proteínas con arroz aumenta el cuscús es una preparación una elaboración aquí que viene de los árabes y también se consumen aquí en España el cuscús que es como la polenta como la polenta después a llamar la atención su riqueza en fibra mejora el tránsito intestinal y contribuye a que la absorción de los hidratos de carbono sean todavía más lenta el garbanzo el garbanzo tiene muchas muchas vitaminas con muchas proteínas para regular la tensión arterial por su elevado contenido en potasio y la escasa presencia de sodio el garbanzo por eso es que cuando tenemos la presión arterial alta nos prohíben la ingesta o consumir sal y sal es sodio por eso por su elevado contenido en potasio y la escasa presencia de sodio el garbanzo favorece la diuresis o excreción de la orina esto es beneficioso en caso de hipertensión arterial litiasis renal o sea piedras litiasis es piedras en el riñón renal y cuando se desea eliminar un exceso de ácido úrico ¿vale? favorece la digestión sí ya lo hemos hablado porque es bueno para el estómago por su riqueza en fibra también ayuda a las funciones del intestino combatiendo el estreñimiento y los parásitos intestinales debido a su notable contenido en magnesio fósforo y vitamina del grupo B necesarios para el sistema nervioso y muscular el garbanzo es adecuado para afrontar situaciones de tensión psicofísica y de estrés no te pido que te comas todo una gran porción ¿no? con un poquito con 100 gramos ya tienes la dieta necesaria con los aportes en minerales que el cuerpo necesita no engorda la que engorda eres tú pero no engorda pero no vas a comerte un montón mucha cantidad no, nadie nadie dejaría de engordar o la barriga es ideal para las embarazadas por el contenido en ácido fólico ya que eso es notable esta vitamina ayuda a prevenir las malformaciones en el feto así que mamitas que están gestando consumir el ácido fólico que encontramos en el garbanzo yo sé que los médicos recetan ácido fólico para las mujeres que están embarazadas hablar de la historia del garbanzo es como buscar una aguja en un panal sí porque muchos se les atribuyen a algunos países de Medio Oriente y otros pues a muchos países de Latinoamérica todas estas legumbres como la lenteja y esto vienen de la conquista esta cuando llegaron los españoles el intercambio cultural que llega con la conquista o la apariencia o la presencia o la llegada de los conquistadores a muchos de nuestros países de Latinoamérica para superar el cansancio su aporte de carbohidratos y proteínas lo hacen muy adecuado para estados de astenia niños falta de apetito niños adolescentes y personas que realizan esfuerzos físicos como los deportistas este es un pequeño aporte desde aquí desde las barcelonas desde las europas para el canal las propiedades y beneficios de detalles flores y sabores y como no para el canal en sí detalles flores y sabores las propiedades y beneficios de los garbanzos síganos activen la campanita después de suscribirse y estén pendiente de las colaboraciones o los videos que tanto mi cuñada como yo a veces solemos presentar en este canal de youtube y no olvidarse consumir garbanzo que recordar que una vez que nos enteremos de qué contiene de qué beneficios muchos y muchas vamos a dejar de pensar ay engordaré no engordará no ok mucha suerte mil gracias por seguirme gracias por compartir este video y como no por poner el dedito arriba que aparece por aquí hasta pronto todo